Y vamos ahora con un hombre que piensa que Bolas Calientes es una película para adultos, pero aún así es nuestro medio a puntas, Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches María, buenas noches Miki. Hoy os traigo una sección que es como recoger aceitunas. ¿Por qué? ¿Cansa? No, porque vamos a sacar la vara, la varita buena, claro que sí. Bueno, hoy empezamos con lo que nos ha dejado en la prensa el Real Madrid Celta del pasado sábado, porque si bien el propio Zidane aceptó que les había costado ganar, si nos guiáramos por el análisis uno por uno que hacen en Sports, pensaríamos que ha sido el peor. Atentos, el periodista Xavi Canals firma este delirante análisis jugador a jugador, en el que para empezar el mejor jugador puntuado es Mariano, con un 6, que fue quien menos minutos jugó. Especialmente sangrante es la puntuación de Lucas Vázquez, al que le dedica a este desaparecido, en vista de que salir, revolucionar el partido y dar la asistencia de gol de la victoria no le pareció suficiente. Pero para terminar de redondearlo, Canals suspende al mismísimo cross, del que dice que, a pesar de ser decisivo, ha deambulado como un alma en pena por el césped sin oler el balón y sin aportar nada. Menos mal que era decisivo. De hecho, es posible que no haya necesitado ni ducharse. De que diera 47 pases completados con un 90% de acierto no dice nada. Pero vamos a ver, ¿este qué partido vio? Xavi Canals, una cosa te digo, hay que verse los partidos, no vale echarse un FIFA y luego calificar a los jugadores, según lo mal que haya manejado todo el mando. En cualquier caso, Xavi Canals no fue el único que se perdió el partido del Madrid. Viendo el ranking de jugadores que D'Alessandro hizo de la jornada, parece que él también estuvo jugando al FIFA. Empezamos por el 1. Acción, por favor. A Rakitic. Yo creo que fue el auténtico protagonista de la sala de máquinas del Barça. Ha estado brillante, ha hecho un gran trabajo. Y en el área ha hecho un gran trabajo. Y evidentemente fue el autor del gol, de la jugada elaborada. Un punto para Rakitic. Sí, dos puntos. Ser antes. Por el nivel, por la personalidad que me ha demostrado, creo que es acreedor a estos dos puntos de esta jornada. Estuvo sensacional. Y por último, tres puntos. A El Sar, que representa la continuidad, el trabajo, la coherencia, los buenos fichajes de la mano de Luis Alguera. El podio de D'Alessandro nos llama la atención, ya que si bien es cierto que el juego colectivo del Madrid primó por encima de las individualidades, la actuación de Kroos sería equiparable a la de Iván Rakitic, que por cierto también marcó el gol decisivo de su partido, pero obtuvo un porcentaje de pases acertados un 8% menor que el alemán. Hombre, por favor, no me vas a comparar el golazo de Kroos con el golito de Rakitic, que lo único que tiene de extraordinario es que la asistencia la diera Arda Turán. Pero no todo son críticas tras el partido del sábado. Algún elogio ha habido también, incluso desde los lugares más inesperados. Mirad lo que escribe hoy Santiago Segurola en As sobre Luka Modric, a quien califica como el mejor 8 del mundo. En un artículo en el que dice cosas como que probablemente Modric es el mejor 8 del mundo en estos momentos, quizá desde la retirada de Xavi. La realidad es que ambos han definido mejor que nadie la posición de 8 y la han elevado a la categoría de esencial en el Real Madrid y en el Barça, y por extensión en el fútbol actual. Bueno, si vamos a hablar de Segurola, vamos a poner aquí su foto. De todas maneras, Segurola hablando bien de un jugador del Madrid. Al final va a ser que ve el programa y le estamos llegando a la patata. Venga Santi, otro como este y te perdonamos aquello de Nuremberg que dijiste. Pues no descartes que haya algo de eso, porque mira lo que opinaba del mismo Modric cuando llegó. Modric es un buen jugador, al que le queda grande la función de medio centro. Ofrece detalles, pero es espumoso. Espumoso, dice, como si fuera un lambrusco. Menos mal que ha abierto los ojos y ahora ve que Modric es todo una denominación de origen Real Madrid. Y no por su delicioso buquete, sino por los buquetes que hacen las defensas contrarias. No te creas que le hemos convencido del todo. Ayer Segurola, quien parece haberse refugiado en la prensa catalana, publicaba en La Vanguardia este artículo titulado El enigmático verano de Florentino, en el que en relación a la política de fichajes del Real Madrid este verano, afirmaba que la súbita prudencia de Florentino Pérez plantea un misterio casi insondable. El campeón del verano no ha aparecido. Los comentarios apuntan toda clase de teorías, comenzando por las dificultades financieras. Y todo porque no hay manera de explicarse una situación sin precedentes. Si ficha caro, porque ficha caro. Si ficha barato, porque ficha barato. Ser presidente del Madrid es como ser mecánico de Alonso. Hagas lo que hagas, te va a caer bronca. Pero a ver, si Segurola es muy imparcial. Que no lo digo yo, ¿eh? No, no, lo dice él mismo en el programa de Julio Atero, en Onda Cero. En su presentación como colaborador del nuevo espacio de José Ramón de la Morena. Es con otra particularidad. Sí creo, y José Ramón estará de acuerdo conmigo, que uno, evidentemente, tiene los gustos que quiere en el cine, en el fútbol, tal, sus pasiones, tal. Pero cuando tiene que ser profesional, lo es profesional con todos los equipos. Y en mi caso, incluido el Atlético. Hasta el punto de que casi, casi sería hasta más crítico con el Atlético que con cualquier otro club. Por lo tanto, para mí no es ningún problema. Pues nada, oye, a ver cuándo leemos un artículo como el que acabamos de ver sobre el Barça o el Atleti. ¿Don profesional? Otro profesional de atizar al Madrid es José Joaquín Brotón. Espera que cambio la foto. Bueno, ¿qué hizo? Pues el pasado sábado, tras el partido contra el Celta, no encontró otro motivo mejor para criticar a Lucas Vázquez que este entrevista a Lucas Vázquez sin camiseta. Impresentable. ¡Hombre, Brotí! Claro, no me extraña que critique el aspecto de Luquitas, porque él es toda una eminencia en cuestiones de estilo, porque ya lo demostró durante la Eurocopa, que iba vestido así, ¿os acordáis? Bueno, aquí podemos observar el último modelo de primavera-verano de la colección, cuñao de domingo, que consta de camiseta futbolera, marcando barriga, gorra de publicidad y un micrófono para contar chistes al personal. Es que a veces cuando no sabes qué criticar, pues no te queda otra que acudir a lo más básico, que es faltar al aspecto físico, como hacía Óscar Zárate en 2012, al poco de que Modric fichara por el Madrid, en un artículo que titulaba Peluca Modric, fichaje de medio pelo, y en el que hacía críticas tan elaboradas como el croata se presentó en el Bernabéu jugueteando con su hijo de cuatro años, ya casi tan alto como él. ¿Eh? Espera un momento, a ver si lo he entendido. Primero se mete con su corte de pelo y luego con su altura... ¡Messi! ¡Messi! No creáis que se quedó ahí la cosa. El pasado febrero, Zárate firmaba otro artículo, titulado Casimiro, el monstruo blanco, haciendo el juego de palabras entre el jugador del Madrid y el monstruo peludo de dibujos animados que nos mandaba a la cama en los 80. Oye, ¿y qué aspecto físico tiene Óscar Zárate? Porque claro, viendo cómo critica el aspecto de los demás, él debe ser un Adonis, ¿no? ¿Qué se parece? ¿A Brad Pitt? ¿A Beckham? ¿A quién? Júzgalo tú mismo, Miki. A ver. Póngelo... ¡Ay! ¡Ah! Bueno, ahora lo entiendo todo. ¡Qué mirada cautivadora! ¡Qué melena el viento! ¡En el Madrid! ¡Son todos muy feos! Oye, Miki, Miki, una cosa, ya está bien, ¿eh? Que tú tampoco puedes ir ahí presumiendo, ¿sabes? La verdad es que no, que yo no puedo presumir de nada. No vamos a caer en su juego, nosotros no. Yo digo que no, todo lo que se escribe pues será sobre el físico de los jugadores. Escribirá sobre otras cosas, Nacho, ¿no? También tiene artículos tan contrastados y objetivos como este. Lo de Zidane ya es un jardín. La suerte del entrenador francés del Real Madrid se prolonga gracias a un nuevo gol salvador, en el que añade si la fortuna sonrió y de qué manera Zidane en las dos últimas finales del Real Madrid. Este sábado fue Kroos el artífice final para que los blancos sumaran su segunda victoria de esta liga y subir a lo más alto de la tabla. Ah, o sea que ahora meter un golazo en el último minuto de una final es tener suerte. Meterlo en el 81 también es suerte. Que te toque el Borussia también es suerte. Pues mira, sí, tenemos mucha suerte, pero de poder ver el careto de rabia que se les queda a algunos periodistas cuando ganamos. Ahora que mencionas el grupo del Madrid en la Champions, el tema aún colea en los medios catalanes. Sport publicaba el sábado la siguiente noticia. Zidane y Cristiano se mofan de Piqué, en la que afirmaban que los madridistas habían contestado al tuit de Piqué en el que dejaba caer que el grupo de Champions del Madrid era fácil como supuestamente siempre. En el cuerpo de la noticia podíamos ver un destacado con unas declaraciones que teóricamente hizo Cristiano. Que vea una foto bonita que he puesto en mis cuentas. Y tenemos las imágenes en las que supuestamente el portugués le hacía estas declaraciones a Susana Walsh. Estad atentos, a ver si vosotros también oís lo que oyeron en Sport. Él puede opinar, puede pensar lo que quiere. Nosotros ganamos la Champions y yo creo que conseguimos una Champions muy complicada, muy difícil, porque tú puedes tener a veces un partido fácil, pero a lo largo de toda la competición es muy complicado. Difícil, no sé si lo será para Piqué. ¿Qué dices? No entiendo. Bueno, decía que puso un tuit, ya sabes, no sé si te has enterado en las redes sociales, como si siempre os toca a lo fácil, vamos. Voy a realizar este trofeo, que mucho ha costado ganarlo, y hay que disfrutar. Luego pongo una foto en el Twitter con el trofeo para que mis fans acompañen. A ver, un momento, pero es que no me he enterado, no me he enterado, porque me he quedado prendando, mirándole. Es que va tan elegante a la parque informal, que lo mismo que te recoge un premio, te recoge a Griezmann del colegio este hombre. Bueno, pues por si alguien más se ha quedado embobado con Cristiano y no ha oído bien lo que decía, aquí tenéis el tuit que efectivamente publicó con el trofeo, en el que no hace ninguna mención ni al Barcelona ni al tuit de Piqué. Ay, mira, ¿quién fue el trofeo? Mira, Piqué, ¿te has fijado? 44.000 retuits y 73.000 me gustas, y sin meterse con nadie. Los que, sin duda, sí tienen un camino complicado hasta octavos de Champions son los Atléticos, cuyo presidente declaró lo siguiente tras conocer los rivales. Hemos hablado con Cerezo, Josep. Ah, con Cerezo. Se ha parado Cerezo, y hemos hablado. Nos ha contado cosas. Simpático. Y esto ha dicho Enrique Cerezo. Presi, ¿firmamos una final de Champions Madrid-Vético-Madrid? Yo la firmaría ya siempre. ¿La revancha o no? Yo la final la firmo siempre. Muchas gracias, Presi. Gracias a vosotros. Que firmaría siempre una final contra el Madrid. Anda, y nosotros contra ellos. Y ahora os quería contar algo curioso. Alfredo Relaño, el director de AS, el viernes escribía Premio para Cristiano y sorteo desigual. Destacando que primero el sorteo en el que de nuevo el Madrid salió mejor que los otros. Cierto que su grupo no es el mejor posible, pero salió mejor que los otros equipos españoles. Espera, te voy a poner aquí la foto. ¿Otro igual? Madre mía. Yo creo que la gente ya lo dice sin pensar. El Madrid ha tenido suerte en el sorteo, como quien dice, el gordo ha caído muy repartidito. Desde luego, mucho no lo ha tenido que pensar Relaño, cuando los coeficientes que publica el periódico que él mismo dirige le llevan la contraria. Como vemos, según AS, el Manchester City ocupa la posición décimo tercera con 79 puntos de coeficiente, según el ranking UEFA. Mientras que el Borussia Dortmund ocupa la séptima plaza con 104 puntos de coeficiente. Anda, así que Relaño dice que el Madrid tiene el grupo más difícil sin serlo. Vamos, que dice lo mismo que Sport. Bueno, creo que vamos a tener que llamarlo As Sport. As Sport. As Sport. No estarías... As Sport. Estarías muy equivocado porque en As Sport, ¿no? Aún teniendo los datos, insisten con el tema con titulares como... Más fácil para el Madrid. Slimani y Joao Mario dejan el Sporting. Bueno, vale. Tampoco hay que menospreciarles, ¿eh? Porque estos jugadores están a la altura de la MSN. Ninguno finalista al mejor jugador de la UEFA. No creo que vayan por ahí los tiros del diario Sport. No, Sport no. As Sport. No, Sport, ¿no? Ya, pero es que se parecen mucho. Es mejor llamarlos Soport. Vale, vale. Bueno, pues los del Soport y Mundo Deportivo son los primeros que se han subido al tren del Madrid tiene suerte en los sorteos, como artículos, como este. Otro sorteo a la medida del Madrid, de Sport. Soport. Eso. Y autopista blanca hacia los octavos, de Mundo Deportivo. Bueno, a estos tengo que encontrarle un mote también. A ver, me ocurre algo. De nuevo, la teoría de que el grupo del Madrid es más fácil que el del Barcelona no se sostiene, ya que si echamos un vistazo a un gráfico tan sencillo como este, vemos que mientras que los rivales del Madrid son el segundo de la Liga Alemana, el segundo de la Liga Portuguesa y el primero de la Liga Polaca, los rivales del Barcelona son el cuarto de la Liga Inglesa, el cuarto de la Liga Alemana y el primero de la Liga Escocesa, los tres con ranking FIFA menor que los adversarios del Madrid. Pero, ¿cómo? Pero, pero, qué fácil es el grupo del Barça. Todos los años lo mismo. Qué fuerte. Esto fijo que lo han amañado. Como tienen vía directa con la UEFA, flor en el culo. Un día más en la oficina. Pues no creas que la cosa ha terminado con los lloriqueos. Los de Sport han ido un paso más allá, sugiriendo que hubo pucherazo durante el sorteo en este artículo. Cambió Ian Rush el papel del grupo del Real Madrid, en el que afirman que el mítico delantero galés cambió los papeles del grupo que se le asignaría al Real Madrid en un supuesto amaño. Lo cual, aparte de rebuscado, es bastante absurdo, teniendo en cuenta que, dado que es cabeza de serie, cuando se le asignó el grupo al Real Madrid, aún no había ningún otro equipo en dicho grupo. A ver, pero vamos a ver, vamos a ver. Ponedme otra vez esta foto, a ver. Míralo. Si es que decir que hubo amaño, porque este señor cambió el papel para que el Madrid le tocara a un grupo distinto en el que aún no había equipos, es que esto ya es muy cutre. Pero es que ilustrarlo. Con una foto editada con el paint... Hombre, si vais a poner a vuestro sobrino a editar las fotos, al menos dejad de un Photoshop o algo. Para las declaraciones desafortunadas, pues no hay Photoshop. Pero a veces sí hay tertulianos que te callan la boca. Mirad cómo contestaba Álvaro Benito a Kim Duménex sobre el tema de los grupos de Champions. Titi que llegó al Bernabéu era, recordemos, un equipo con jugadores que se pasearon en el Bernabéu. Algunos de ellos reconocidos con sobrepeso. Algunos de ellos. Y hay uno que paseó. Lo de Yaya Ture me pareció un escándalo mayúsculo. Y gracias a que ha llegado Guardiola, el City es otro City. ¿Qué dices, Álvaro? ¿Qué son? Son tres equipos de la previa, ¿no? Dos de ellos, sí. Sí, sí. Hombre, es que es normal. Álvaro Benito entrena a los cadetes del Madrid y está acostumbrado a lidiar con adolescentes en la edad del papo. Bueno, pues yo me voy despidiendo ya. Espera, espera, un momento, un momento. Ni Roberto Gómez, ni Manolete. ¿Pero qué pasa contigo? Es muy exigente conmigo, Miki, de verdad. Menos mal que siempre me guardo algo en la recámara. Mira, escuchad lo que decía Manolete anoche en el larguero. Foto. Muy amigo del madridismo. Parece ser que ha llamado a Bale y le ha dicho no renueves por el conjunto blanco y el próximo verano... Te voy a poner de billetes aquí. Te voy a enterrar en billetes. Te voy a untar y ojo que esa puede ser sumamente importante. Ay, si no fuera Manolete el que lo dice hasta me asustaría esta noticia. Vamos a ver. ¿Dónde va a estar mejor, Gary, que aquí? ¿Le van a hacer en Inglaterra una canción personalizada con el chacacha del tren? Pues no. Seguro, seguro que es por eso, Miki, por lo que se queda. Segurísimo. Pero en cualquier caso, que nadie se alarme porque esta noticia no es la primera vez que la da Manolete. El año pasado también lo intentó. Me ha venido casi llorando decir... Que Bale es uno de los mejores jugadores del mundo. Más importante. Pues explícame por qué le van a dar de Najas. De Najas. De Najas. De Najas a final de temporada. De Najas es que... Puerta, camino y... Puerta, camino y... De Najas. De Najas. Pero Manolete no es un periodista, es un trovador. ¿Te ha gustado, eh? Pues os traigo otra de propina, porque una de las imágenes más polémicas de la jornada vino en el partido Athletic de Bilbao-Barcelona. 0-1 en el marcador. En la última jugada del encuentro, Mouniain entra en el área y Rakitic parece que hace penalti. Aunque a Carlos Martínez y a Michael Robinson no se lo parecía en el partidazo de Movistar. Le cierra Rakitic, que protege bien. La pelota está en el campo, sigue en juego. Cae y Mouniain, que se va al suelo con la presencia cercanísima de Mateo Laor. Y el colegiado impávido dice que ahí no ha pasado nada aguantando el chaparrón que le cae de la grada de San Mamé. Y el balón para el fútbol va a cerrar. Bueno, pues la jugada va a dar que hablar, porque evidentemente pelea. Y de qué manera, dando Mouniain con Rakitic por esa pelota. Yo creo que Mouniain exagera una barbaridad. Yo creo que es una travesuría. Va a dar que hablar, porque al final Rakitic, que también probablemente lo mejor que podía haber hecho es no seguir insistiendo desde el suelo para jugar con el pie, termina haciéndolo. Cuando va al suelo es cuando no está buscando. Es que cuando deja de escarbar es cuando se va. Ah, ¿no es penalti? Pues yo he visto esta tarde jugones y me ha parecido todo lo contrario. El jugador de la polémica. Hay final, ¿tí? Lo analizamos. Todo arranca con esta carrera. Vean la mano de Mouniain. Agarra a Rakitic. Hay falta, pero el árbitro deja seguir. Y unos metros después, sucede esto. Ahora es Rakitic el que agarra. Tiene fijado al rival. No le deja moverse. La lucha sigue y el agarrón va a más. Este es su punto álgido. No hay duda. La camiseta de Mouniain está estirada. El agarrón es incontestable. Y llegamos al final de la jugada. Vean la bota derecha de Rakitic. Impacta en la pierna de Mouniain. Aunque el delantero del Athletic exagera la acción. El Athletic lo tiene muy claro. Él ha dicho que le ha pegado. Nosotros hemos visto penalti. Desde donde yo estaba, para mí era penalti. Yo lo he visto claro. Rakitic agarra de la camiseta de Mouniain. Que igual es que quería cambiarse la camiseta con él. Y no podía esperar a que el árbitro pitara al final. Puede ser. Bueno, el que ya no puede esperar al final soy yo. Que llevo ya mucho rato y me tengo que ir. Vale, Nacho. Pero no sin antes ver el reportaje de Yonji. Que ha ido a la calle a preguntar a la gente sobre el remate final de los fichajes de verano. Pero antes, eso sí. Un aplauso para Nacho. Hoy he salido a la calle para preguntar sobre el remate final. El de Sergio Ramos en la décima. No amigos, las rebajas que se acaban. ¡A por ellas! Las rebajas terminan hoy. ¿Te veo triste? ¿Puede ser? No, para nada. No tengo yo buen ojo, ¿verdad? No, la verdad que no. ¿Qué es lo último chollo que os habéis comprado? ¿Algo súper guay? Yo llegué de Canarias ayer. Vienes de Canarias expresamente a las rebajas, ¿verdad? No, a buscar trabajo. Espera, vamos un segundito. Vamos a venderlo un poquito más arriba. Tú tienes aquí, ¿vale? Pero sí que vienes expresamente de Canarias, ojo, a las rebajas, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¡Guau! El pendiente, ¿es rebajero o te ha costado una pasta? Pasta. Es de los caros, ¿no? Sí, sí. Los equipos de fútbol deberían ser un poquito como las rebajas cuando cogen un jugador un poquito barato. ¿Deberían probarlo 15 días y si no gusta, se devuelve? Pues realmente todo va en, pues, muy buenas estrellas. Todo depende del jugador y el compromiso que tenga. Exacto. Y si no vale, para su casa. Con cariño también, o sea, con cariño. Con todos ustedes, 3, 2, 1, la canción de las rebajas. ¿Qué has comprado en estas rebajas? Esta cosita, acabo de comprar el sombrero, acabo de comprar las sandalias. Acabas de comprarlo prácticamente todo, has bajado en bikini a la calle y te has ido poniendo cosas. He salido sin ropa. Uy, nos lo hemos perdido. Usted, que es del País Vasco, aquella camiseta que tuvo el Bilbao, que eran como espaguetis, esa fue un poquito de rebaja. Desde el respeto, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tema Messi y el día sin IVA. Él lo hizo todo el día sin IVA y por eso se le ha pasado a lo mejor declarar un poquito. No, lo hizo de chanca. Lo hizo sin ser ni rebajas ni nada. No, sí. Lo hizo a dry, a secas en inglés. Exacto. ¿Quién tiene mejor ojo para las rebajas? ¿Una madre de toda la vida o Monchi? El del Sevilla, el que busca a todos los jugadores por ahí, que pilla cada oferta al tío. Pues yo creo que alguien cuando este vale, este no vale, es lo que haría yo. No, como este vale mucho dinero, vamos a llevarlo al Real Madrid. Nos quedamos con esta púa final que nos han metido. Pero no es todo alegría, las rebajas. Cada año, por verano, se repite esta imagen. Maridos abandonados a las puertas de las tiendas. Hombres que no quieren entrar a hacer compras. Solos. Vamos a intentar hablar con él. Buenos días. Usted no hace rebajas, no quiere hablar. Es normal, no quiere hablar. Esto pasa mucho, echan mucho carácter los hombres abandonados. ¿Cuál es el chollo que te llevas ahí? Que digas, madre mía, me lleva un chollo Simeone, eso es un chistillo muy flojo. ¿Cuál es el chollo que has pillado? Yo no me he llevado ninguno, me he llevado algo de ropa que me hacía falta y un poco para ser deporte. Muy bien, ¿qué deportes practicas? Fitness, en general. Eso ya, pero los fitness de semana, ¿no? Sí, los fitness de semana no hago deporte. ¿Qué jugadores, por su forma de vestir, crees que compran siempre de rebajas y hay muy rebajadas? Uf, sí, Alves, sí. El tinte de Messi. Uy, yo creo que es de los más baratos que hay. Yo creo que es de los chinos, sinceramente. Desde aquí un mensaje, está el rubio ceniza y el rubio chino. Lo siento porque soy culé, pero bueno. Las cosas como... Bueno, amigos, pues un año más, ya hemos echado el cierre a las rebajas. Lo hemos vendido todo, no me quedan ni maniquíes, ni reportaje que hacer. Todo muy rebajado, todo. Muy, 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 muy rebajado. Ese tiene 920 visitas. Este es para todos. Este es para todos. ¿Lo pillas Plumilla? Marco es Cono. U.O. ¿Tú, Gui? ¿Quién es Tugula? Es que juega. Delantero, portero. Se va a venir lesionando a quien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!